Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este tu programa Mejorando tu Vida con el ingeniero José Palomo, maestro certificado en método Yuen y energía plánica también. Bien, bienvenidos a todos, estamos transmitiendo en vivo, ya sé que no había transmitido en vivo últimamente por cuestiones de trabajo, pero bueno, siempre procuraba por ahí mandarles una transmisión grabada, pero ahorita estamos en vivo, en este momento estamos en vivo y vamos a fortalecer, como siempre lo hacemos, en método Yuen a todas las personas que nos estén escuchando en vivo y en diferido y al mismo tiempo desarrollar un tema muy importante, que en este caso sería vivir mejor, vivir mejor. Nosotros vivimos en un mundo mental, nosotros creamos nuestra propia realidad, vivimos conforme a nuestras creencias, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros somos capaces de poder vivir mejor, así de fácil. Alguien puede decir, oye, pero yo vivo en un país muy pobre, soy de un color de piel que se discrimina, estoy muy chaparrito, todo me sale mal, no sé, montón de pretextos, montón de circunstancias que tú dices, no tengo el alcance a esas circunstancias, no tengo el control de muchas cosas, por tanto, no puedo vivir mejor. Y ahí hago una larga pausa, porque precisamente eso es lo que te hace no vivir mejor. El creer que no es posible, el creer que el mundo está en tu contra, que las circunstancias no te favorecen. Y déjame decirte algo, siempre, siempre vas a encontrar motivos para no ser feliz. ¿Por qué la contaminación, el calentamiento global, la guerra, los niños que mueren de hambre, etcétera? Si tú te concentras en aquello que sirve de pretexto para no ser feliz, no lo serás nunca. Vivirás miserablemente, a pesar de cualquier otro beneficio que puedas tener. Y ayer daba el ejemplo en la transmisión en mi canal de YouTube, ¿qué pasa con muchos artistas que están en la cumbre de la fama? Tienen fama, tienen dinero, tienen talento, belleza, y se suicidan. Y se suicidan. Donde aparentemente tienen todo lo que tú crees que tú quieres tener para poder ser feliz, y no son felices. ¿Y esto qué quiere decir? Que ahí no está la felicidad. Que todos tienen problemas, que todos... Depende su percepción de la vida, su percepción de su realidad. Puedes estar en las mejores condiciones, pero si tu percepción es errónea, vas a terminar siendo miserable. Puedes estar, por el contrario, en las peores condiciones. Pero tú dices, no me importa, yo voy a ser feliz. ¿Qué crees? Así como puedes encontrar un montón de cosas como pretexto para no ser feliz, también puedes encontrar un montón de cosas como pretexto para sí ser muy feliz. Muy feliz. Tenemos muchos conceptos erróneos que tenemos que empezar nosotros a borrar. Decíamos también, el día de ayer precisamente, que uno de los conceptos erróneos que tenemos es que, decimos, lo bueno cuesta. Es totalmente erróneo. Lo bueno es gratis. Lo bueno, lo realmente bueno, está a tu alcance. ¿Y qué es realmente bueno? No sé. La compañía de un ser querido. El abrazo de un ser amado. El respirar profundamente el aire. El sol que caliente tu cara. Tus pies que tocan la tierra. El agua que recorre tu cuerpo. Y un montón de cosas más. Un paisaje. Ver una nube. Estar con alguien. Hacer reír a alguien. Que alguien te haga reír. Todo eso es gratis. Y eso es invaluable. Lo bueno, lo bueno no cuesta. Es un concepto erróneo. Que te limita a ser feliz. Que te limita a desviar tu atención. A aquello que tal vez por el momento no puedas alcanzar. Y te sientas miserable. A mucha gente no le conviene que tú seas feliz. Para que en esa búsqueda constante de la felicidad. Que tengan en cierto dominio. El vivir mejor. Es una cuestión de percepción. Y alguien se puede meter aquí en una consecuencia de desgracia. No, pero es que yo esto y el otro. Y también esto. Y como una novela. No te metas en un concurso de desgracia. Porque vas a perder. Siempre te aseguro que alguien va a estar en una peor situación que tú. Y no se trata de eso, por Dios. No se trata. De ver quién tiene más. Más formas o más maneras de ser infeliz. ¿Por qué no competimos por lo contrario? Quiero ser. Quiero tener. Quiero darme cuenta de todo aquello que sí me hace feliz. Y no por competencia con los demás. Porque también me debe de hacer feliz la felicidad de los demás. Es una vibración que resuena. Cuando tú eres feliz, atraes personas felices. Cuando tú eres feliz, atraes la energía, las cosas, las situaciones. Que van a seguir retroalimentando esa felicidad. Cuando tú eres miserable. ¿Qué crees que vas a atraer a tu vida? Cosas que van a reforzar ese concepto que tú tienes. Cosas que van a traer más infelicidad a tu vida. ¿Por qué? Porque es la ley de la atracción. A cómo vibres, atraes. Y si vibras en la queja, ¿tú qué clase de vibración crees que es la queja? La queja es vibración de escasez, de pobreza. Me quejo porque me falta. Me quejo porque no tengo. Me quejo porque no es como yo quisiera que fuera. Me quejo porque no salió bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué te falta? ¿Qué no tienes? ¿Y qué vas a atraer? Situaciones, personas, cosas. Que te van a reforzar el que no tienes. Y no tendrás. Entonces, una vibración totalmente opuesta a la queja es el agradecimiento. Vibro yo en agradecimiento. Agradezco. Agradezco todo. Agradezco la vida. Agradezco el aire. Agradezco el suelo. Agradezco un nuevo día. Agradezco las personas que tengo cerca. Y las que no tengo cerca también las agradezco. Total, que agradezco todo. Estoy vibrando. Estoy vibrando. ¿En qué? Tengo todo. Estoy vibrando en que soy feliz con lo que tengo. Porque estoy agradeciendo constantemente. ¿Y qué va a suceder? Que voy a seguir atrayendo cosas, situaciones y personas que refuercen esa creencia que yo tengo. ¿No me crees? Es muy sencillo. Enfoque. Si yo te pido en este momento que vayas a la avenida, a la carretera o al lugar donde pasen los coches, los autos, los vehículos, y te digo, concéntrate en los autos rojos, cuántos autos, automóviles rojos pasan. Y vas a venir y decir, oye, pues pasaron bastantes, 10, 20, 30, no lo sé, muchos. Y sin que hayas visto, te digo y te pregunto, ¿y amarillos cuántos pasaron? Ah, no sé. Estaba concentrado en los rojos. Me di cuenta que pasaron muchos rojos, amarillos, no sé, tal vez sí pasó uno, me acuerdo que pasó uno o dos, no lo sé. Y si tuviéramos una cámara, un video, donde estuviera grabando los coches que pasaron, vas a contar igual, a lo mejor fueron hasta más amarillos que rojos, o la misma cantidad. Solamente que tu atención estaba en los coches rojos. Así es la vida. ¿Creerás tan sencillo? Tú solamente vas a vivir. Tú solamente te vas a dar cuenta de aquello que te enfoques. De aquello que tú busques. Y si tú buscas pretextos para no ser feliz, adivina qué vas a encontrar, y en mucha abundancia. Y si tú buscas pretextos para sentirte miserable, ahí está tu atención. Y vas a encontrar. Y muchos. Pero, por el contrario, quieres ser feliz. Y tu atención está en, voy a ser feliz. ¿Qué vas a encontrar? ¿Dónde va a estar tu atención, tu percepción, tu visión? Vas a encontrar un montón de pretextos para ser feliz. Y esa va a ser tu vibración. Todo es cuestión de mente, de atención. Esa es nuestra realidad. ¿En qué te enfocas? Y cuando te enfoques, te vas a dar cuenta que tú tienes el poder de atraer, de vibrar, de vivir tu propia realidad. Por eso, vivir mejor es nuestra responsabilidad. No depende del país, de la crisis, de la guerra, de la pandemia, de las devaluaciones. De eso no depende. Depende de tu percepción. Decide. Decide vivir mejor. Y si todavía dices, no es posible, porque estas situaciones a mí no me favorecen y porque yo veo otras personas que están en mejores situaciones que yo, estarás sumido en el vivir mal. Porque estás enfocándote en los carros rojos y no volteas a ver que tal vez haya personas, así como te enfocas en las personas que, en lo que no tienes, no te estás enfocando en lo que sí tienes. Y no estás viendo que otras personas tal vez no están en esa situación que tú como privilegio tienes. O sea, tienes que entender que es tu enfoque. Y si te resistes a buscar motivos para ser feliz, siempre vas a estar en la miseria. Siempre vas a estar en la infelicidad. Siempre vas a estar en un tortuoso andar. yo no digo y que no se malinterprete que seas conformista, que no aspires a nada, que seas mediocre. Eso es otra cosa totalmente distinta. Es, yo en este momento tengo esto, lo voy a disfrutar al máximo. Tal vez mañana esté en mejores condiciones o tenga más cosas, pero ahorita tengo esto, en este instante tengo esto y esto me toca disfrutar. ya mañana disfrutaré lo que corresponda. No soy mediocre. Soy una persona enfocada. ¿Por qué voy a estar anhelando, suspirando, sufriendo por aquello que no tengo? Estás preocupándote y entiende la palabra preocupándote. o sea, antes de que sea necesario te estás ocupando. O sea, todavía no es momento y ya estás con el estrés. Debes de entender que la felicidad, el vivir mejor está en tu enfoque y todo lo demás que discutas con respecto a eso son resistencias. te estás resistiendo a no ser feliz. Te estás resistiendo, estás buscando pretextos para no ser feliz. Debemos nosotros ya cambiar esa percepción. Me gustaría tener más dinero, me gustaría vivir en otra parte, me gustaría tener una mejor pareja o una pareja. Me gustaría, me gustaría, me gustaría, pues lucha por ello, trabaja por ello, pero no vayas a ser feliz hasta que lo obtengas porque te vas a dar cuenta como los artistas que se suicidan que eso no era lo que te iba a hacer feliz. El anhelo no te va a hacer feliz. Lo que te va a hacer feliz es tu enfoque, el apreciar hoy, ya, en este instante lo que sí tengo y lo que tendré, ya lo tendré en su momento. debemos nosotros entonces no dejar de trabajar por aquello que anhelamos. Pero no vivas en un futuro, no vivas en un deseo, no vivas en un anhelo, vive en el presente, vive en el aquí y en el ahora, y el aquí y el ahora es el que construye tu futuro. Y eso es otra cosa que nosotros debemos de entender, debemos de entender que en el futuro lo estamos viviendo desde ya, desde este presente. Si tú vislumbras un futuro lleno de escasez, de enfermedad, de situaciones adversas, desde ahora estás viviendo ese futuro. Desde ahora estás proyectándote hacia ese futuro y haciendo las cosas que te van a llevar a ese futuro. por el contrario, yo me veo mi futuro feliz, contento, con todo, abundante, en algún lugar del planeta que me gustaría estar. Desde ahora, desde hoy, desde este momento, yo voy a vivir acorde a ese futuro. Lo voy a empezar a construir porque es lo que yo creo, porque es lo que yo he decidido que voy a tener, que voy a vivir. Y esto no es contradictorio. Es un enfoque real. Me dedico a vivir lo que tengo ahora y a trabajar por lo que voy a tener. Caso contrario es, me dedico a quejarme de lo que tengo ahora y a tener miedo de lo que voy a tener. ¿Ya entiendes la diferencia? Cuestión de enfoque. Es posible vivir mejor. Solamente enfócate. Enfócate en vibrar en aquella vibración que quieres tú tener. Y cuando hagas esto, vas a aprender a vivir mejor. Mejorando tu vida. Todos los días hagamos un círculo virtuoso. Estoy contento, estoy feliz. Vibro alto y atraigo cosas que me mantienen en esa vibración o incluso me elevan más. Agradezco porque lo tengo todo y el universo me manda más cosas para seguir agradecido y ahora agradezco más. Y subo mi vibración y atraigo situaciones de más alta vibración. Círculo virtuoso, no círculo vicioso en el que estás tú sumergido. ¿Ok? Bien. A ver, vamos a ver rápidamente. Mira, dice Eduardo Delgado, ¿cómo se puede vivir mejor si estoy rodeado de personas que todo el tiempo se ponen su atención en el negativo? Eduardo Delgado, muy buena pregunta. ¿Qué vida estás viviendo? ¿La tuya o la de ellos? Así de simple. Entonces, si las personas están en el negativo, son ellas, el problema es de ellas, no es tuyo. Yo no puedo gobernar a los demás, pero sí me puedo gobernar yo. Si alguien es corrupto y a mí no me gusta la corrupción, ¿qué voy a hacer? Pues simple y sencillamente yo no voy a ser corrupto, yo no voy a intentar cambiar el corrupto, pues es su naturaleza, tal vez. No tenga moral, no tiene ética. Tal vez no pueda hacer yo nada desde la posición en la que yo estoy. pero lo que yo sí puedo hacer es dentro de mí y ¿qué voy a hacer dentro de mí? Yo no voy a ser corrupto y estoy viviendo acorde a aquello que yo quiero. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si vivo de personas negativas? Pues entender que ellos están viviendo su vida, que ellos tienen su evolución, que ellos están recorriendo tu camino. ¿Quieres hacer tu camino el de ellos? ¿Quieres darles tu destino a ellos? ¿Quieres entregarles tu paz y tu felicidad a ellos? Eso lo decides tú. Mariana Posi, me cuesta mucho quitar la vista de las cosas malas. ¿Qué puedo hacer para dejar de tener esos pretextos que usted menciona? Gracias. Mariana Posi, muy bien Mariana, una de las cosas es precisamente lo que trabajamos en Método Yuen. Método Yuen es la técnica de los resultados inmediatos. Nosotros podemos reprogramar, como si te llamara yo a un estado de hipnosis y reprogramar y quitar ese enfoque y mandarte un enfoque positivo. ¿Ok? Entonces, en este caso, Mariana Posi, te voy a hacer un ejemplo. En este momento, tú puedes pensar en esa persona que, en una negatividad, ¿no? No sé a qué te refieras, que pueda ser negativo, no sé si es tu trabajo, tu economía o algo, pero es pensar en ello y te aseguro que vas a sentir algo malo, que tu cuerpo va a sentir miedo, escalofríos, tensión, estrés, algo negativo, una vibración mala. ¿Verdad? Si quieres hacer el ejercicio, Mariana, y ahí lo sentiste y luego, entonces, aplicamos Método Yuen. En este momento, te quito esas debilidades. ¿Sí? Obviamente, no lo hago así nada más. Hago muchísimas más cosas, pero no las verbalizo porque me tardaría bastante. Simple y sencillamente, estoy quitando tu enfoque negativo, estoy borrando tus experiencias negativas, tus traumas y las raíces, causas, fuentes y otras cosas más que provocan ese pensamiento, ese pensamiento negativo. Y te retaría, Mariana, a que volvieras a pensar lo mismo y a ver si sientes la misma sensación de cuerpo. Y me comentas, Mariana Posi, por favor. Dorilena, de Venezuela. Buenas tardes. Gracias, gracias. María Isabel, desde Miami. Nati Romero, círculo virtuoso es mi filosofía, ¿realmente se puede estar así? Claro que sí, Nati, y eso es a través de la propia experiencia. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no me creas nada de lo que yo te diga. No me creas nada. Hazlo. Experiméntalo tú mismo, compruébalo, para que te des cuenta que esto realmente, realmente funciona. ¿Ok? Instagram, José Palomo, método, yo no sé en otra página. Bueno, ok, ahorita checamos lo del Instagram, pero ahí está este, YouTube, Facebook, que mi página web. Por si quieren ustedes, el lunes voy a empezar curso, método Yuen, es la técnica de los resultados inmediatos, ahorita lo que acabo de hacer es una práctica de reforzamiento muy simple, pero es posible reprogramar, reprogramar, como hackear el cerebro, ¿no? Que dejar de esos pensamientos negativos que te están saboteando, que no te están dejando ser felices, que no te están dejando progresar, que te están generando miedo, trauma y demás, eliminarlos, y poner en sustitución algo que sí te beneficie, algo que sí te haga feliz y por consecuencia cambie, cambie tu vida. Entonces, método Yuen, la ciencia de los resultados inmediatos, también puede, en este caso, eliminar un dolor al instante, que sería lo más, la carta de presentación de método Yuen. cuando una persona tiene un dolor físico, podemos nosotros mejorarlo a través de este manejo de energía y si alguien tiene un ejemplo ahorita en este momento, pues estaría interesante para llevarlo a cabo y que se den cuenta cómo trabaja método Yuen. Puedo reprogramarlos, puedo quitar algunas, mejorar algunas enfermedades, dolores, molestias, etcétera, traumas y demás. Entonces, eso es lo que aprenderías tú en el curso de método Yuen que vamos a llevar a cabo este lunes 5 de septiembre. Están invitadísimos todos al curso de método Yuen para principiantes y ¿qué esperas o qué vas a aprender? Pues precisamente eso, quitar dolores al instante a través de energía, conectarte con la energía de las personas y poder hacer reprogramaciones, quitar miedos, fobias, traumas, malas experiencias, emociones negativas, quitar mala energía, limpiar un hogar, limpiar una casa, oficina, lo que sea. ¿Por qué? Todo lo, a mí, yo soy ingeniero de profesión, entonces a mí lo que me gusta es todo darle su enfoque científico. Si tú estás en un lugar y lo estás contaminando con tu negatividad, con tu mala vibra, con tu desesperanza, con tu queja, con peleas, etcétera, toda esa energía, toda esa energía, es demostrado por la ciencia de que nuestro pensamiento y nuestra emoción genera una vibración energética. Entonces, si tú estás muele, 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 con esa energía, en un lugar, dígase esto, tu casa, o tu oficina, tu trabajo, demás, ese lugar está impregnado de esa energía. Entonces, cuando tú llegues a ese lugar nuevamente, te vas a intoxicar. Y eso es lo que aprendemos en el método, limpiar esas energías, también no solamente de las personas, sino también de los lugares. Y tú mismo lo puedes sentir, puedes ir a un lugar, que es un lugar de oración, de paz, de meditación, de lo que sea, y sientes muy rico, de que sientes, y hoy, qué bien se siente en este lugar. Claro, está impregnado de alta vibración. Y llegas a un lugar feo, lúgubre, o malintencionado, o con envidias, peleas, o a una familia donde todo el mundo se odia, y sientes la energía pesada. Y a lo mejor no sabes siquiera qué es lo que sucede ahí, pero sientes la pesadez, sientes la mala vibra. O sea, tu cuerpo está detectando la energía, esto es científico. Y esto es también algo que aprendemos precisamente en método Yuen, a eliminar, eliminar ese, ese, ese problema, ¿no? Por ejemplo, aquí nos escribe Víctor Tejeda desde Japón, dice que tiene dolor en la rodilla izquierda, Víctor. Esa, esa rodilla izquierda trae una lesión y trae un desgaste, Víctor, ¿eh? Entonces, ahí hay que ayudar a regenerar y restaurar todo eso, y esto es por algo familiar. Hay algo familiar que está, tienes programado, lo veo en la familia de tu madre, ahí hay un conflicto, entonces quitamos ese conflicto que no te debilite el conflicto, que no te debilite tu madre, que no te debilite tu familia, que no te debilite tu plan, y restablecemos todos los, en este caso, todas las funciones de regeneración y desinflamación de tu rodilla. Víctor Tejeda, checa tu rodilla izquierda, por favor, a ver si te duele igual o diferente y nos comentas, ¿sí? Van a decir alguien, oye, ¿cómo supo o qué hizo? Bueno, eso es lo que enseñamos precisamente en clase de método Y, en este momento no podemos dar una clase, pero básicamente hice algunos movimientos con Víctor Tejeda, ya vamos a terminar el programa, entonces a mí me gustaría que Víctor Tejeda nos dijera cómo se siente para que vea, ok, dice Víctor Tejeda, es verdad, gracias, sí Víctor, pero ¿cómo te sientes? Yo estoy seguro que dice que es verdad por lo que mencioné, porque me conecté con él y vi todas esas debilidades que él comenta, que él afirma en este momento, pero bueno, aquí lo importante es cómo está su rodilla ahora, ¿vale? Los espero a todos en el curso de método Yuin para principiantes este lunes, ahí pueden ustedes tener información en mis redes sociales, ahí está toda la información para que se contacten con las coordinadoras y pregunten cómo se pueden inscribir a este curso y empiecen a cambiar a cambiar su vida a partir de ya, ¿vale? Muchas gracias a todos por el favor de su presencia, nos vemos en las siguientes y manténgase fuertes, fuertes todos, fuertes siempre, hasta la próxima.